Los tomateros de Culiacán presentaron a Oscar Robles como su nuevo manager, quien tomará el lugar de Alfredo Amézaga, cortado apenas un día antes de la presentación de Robles. En conferencia de prensa encabezada por el presidente ejecutivo Héctor Ley López y el gerente deportivo Francisco Campos hicieron el anuncio y de igual forma dieron la bienvenida a su nuevo tibonel. Me siento una persona ahorita privilegiada al estar enfrente de una organización, de un equipo como Tomateros y como le dije, lo contó de la mejor y profesionalmente manera. Sabemos que empezaremos a planear el equipo de la mejor manera para darle a lo que la afición se merece, un equipo peleador, un equipo que pueda aspirar a un campeonato. Robles, quien llega a los guindas después de dirigir a los algodoneros de Wasabe, a quienes llevó a un subcampeonato, pero que quedó en el camino en el primer playoff el año pasado, señaló, llega por todo con Tomateros. La directiva lo que quiere es que tengan a una persona que sea ganadora, que aspire a llevar a un equipo a un título y pues obviamente ahí llevo yo o no, ahí es donde yo creo que si ellos creen en mí, ellos piensan que yo soy la persona, yo puedo decirles que me siento harto para llevar al grupo a ser un equipo peleador, un equipo peleador de todos los días, pero obviamente con aspiraciones, la aspiración número una sería el tipo. El nuevo manager de Tomateros dice que viene a enfocarse en lo deportivo, quién sí y quiénes no entran en planes, por lo cual tiene que platicar con los directivos para buscar cumplir con los objetivos. En cuanto a cómo le llega la noticia, comentó. Pues imagínate, muy contento, la verdad, se lo dije en su momento, cuando yo venía en contra y miraba al equipo de Tomateros enfrente, siempre me miraba yo como uniformado otra vez como Tomateros, sabíamos que eso era cuestión de tiempo, ¿no? Saber que podía aspirar a llegar a ser manager, me dan la oportunidad ahora y pues quiero aprovecharla de la mejor manera. ¡Gracias!